hola qué tal somos una nueva scrap y hoy venimos pues un pequeño tutorial lo que veis aquí es como una cajita con un par de tiradores y demás lo realmente importante es lo que hay dentro aquí lo que veis es un bolsillo que se ha hecho con un troquel un tarjetón para poder escribir algo en él bueno y lo que os quería comentar no que lo realmente importante es que cuando lo abrimos lo que hay dentro es un marco entonces lo que yo más o menos os voy a explicar es como yo he hecho este marco y también os voy a explicar cómo hacerlo en diferentes medidas con diferentes anchos de marco tanto aquí como aquí poco a poco como suelo hacerlo con esquemas y poniendo después diferentes casos entonces esto aquí entraría una foto de 10 por 15 porque es lo que hay de aquí aquí y de aquí aquí pero bueno vamos a ver cómo cómo vamos a hacerlo pues nos ponemos vamos a empezar o vamos a intentar empezar lo digo porque alguien está haciendo obra en el edificio hoy y hay aquí una cuerda que no veáis amartillados vamos a hacer como si no los oímos pero llevan toda la mañana parte de la tarde y esto no se va a parar y si no no grabamos nada bueno vamos a primero os voy a enseñar algo que ya tengo hecho por aquí ya veis mirad parecen iguales a priori pero no son iguales vamos a tener en cuenta una cosa de que hay cosas hay varias historias que hay que elegir aquí lo primero que tenemos que elegir es cuánto hueco queremos que nos quede aquí dentro vamos a optar por hacer a una medida muy muy regular que es la que tiene una fotografía normal en que suele ser 10 por 15 y luego hay que elegir otras cosas fijaros hay que elegir qué altura va a tener el marco a éste por ejemplo tiene un centímetro pero también hay que elegir que anchura éste tiene un centímetro también éste por ejemplo no éste tiene una altura de un centímetro pero sin embargo la anchura es de un centímetro y medio con lo cual bueno ya notas la diferencia tienen diferentes tamaños eso no importa nosotros vamos a ir a que aquí en el centro en el medio nos quede 10 por 15 para una foto otra historia cualquiera diría que lo que hay que hacer es que la base tiene que tener no 10 por 15 pero no 10 por 15 es lo que tenemos aquí este por ejemplo si tiene 15 por 10 pero tenemos que tener en cuenta una cosa de que por aquí este centímetro y este y este y este montan sobre la base que hemos cortado sobre esto con lo cual ya es en este concreto ya se está reduciendo un centímetro por aquí y otro por aquí así que aquí tenemos 8 y aquí tenemos 13 la base entonces hay que contar con esos centímetros vamos a hacer este porque este es muy fácil de hacer cuando todo todo es igual vamos a hacer este que es un poco más complicado pues porque tiene anchura distinto altura y eso sí podéis ponerlo podéis poner dos centímetros tres podéis poner uno y subir estos dos centímetros eso ya luego es muy fácil de hacer vamos a seguir qué es lo que pasa con esto bueno pues porque como aquí tenemos una base de 10 por 15 pero no nos sirve porque este anchura nos va a ocupar espacio lo que tenemos es que aumentar ya hemos decidido que nuestra altura va a ser de un centímetro y nuestra anchura va a ser de uno y medio eso quiere decir que así que aquí tenemos 10 y uno y medio que nos va a montar aquí y uno y medio que nos va a montar aquí necesitamos 10 más más 3 uno y medio y uno y medio 3 13 por 15 más 3 18 centímetros de acuerdo bueno a partir de ahí vamos a empezar a hacer los bordes aquí tenemos un centímetro hemos decidido que vamos a hacerlo de un centímetro vamos a hacer algo de arregla porque si no yo se me va mucho la olla cómo hacemos esto este es el que va pegado aquí pegado aquí el primero que va a doblar pues nada aquí vamos a dejar un centímetro todo alrededor centímetro 1 y 1 vale este es este vamos con la anchura hemos dicho que vamos a hacer un marco de un centímetro y medio de ancho bueno pues es lo siguiente primero este luego este pues aquí vamos a dejar un marco de un ancho de uno y medio luego lo vais a ver no esto no es complicado esto es para que veáis de dónde sale cada cosa luego ya vais a ver que a la hora de marcarlo es mucho más fácil pues uno y medio uno y medio uno y medio que es lo siguiente este y éste al igual que éste es de un centímetro pues tenemos que añadirlo y hay otro porque esto termina siento un cuadrado un cuadrado entero un rectángulo entero hay otro por debajo pegado a la base que tiene exactamente la misma anchura que el de arriba uno y medio pues también lo vamos a añadir al final son cuatro bueno esto cuando se va a juntar todo cuando vamos a marcarlo pues nos va a hacer una cosa así vamos a vamos a terminarlo bueno esta es la figura que nos va a quedar realmente vamos a sumar cosas aquí tenemos uno aquí tenemos uno y medio aquí tenemos uno y aquí tenemos uno y medio 15 ya veis que nos va a aumentar 5 por cada lado o sea que estos 13 habría que añadirles 5 y 5 10 23 13 que hay aquí más 5 más 5 23 y estos 18 hay que añadirle el 5 de aquí y 5 de aquí 28 o sea que para sacar un marco de 10 por 15 y con una anchura de uno y medio y una altura de marco de un centímetro tenemos que cortar un papel o una cartiluna de 23 por 28 y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo yo he elegido esta que es una cartulina texturizada que me da las dos partes es 30 y medio por 30 y medio vamos entonces al 28 y ahora vamos a doblar realmente no es tan difícil doblar sabemos que tenemos que hacer cuatro trozos de dos doblados cuatro trozos cuatro trozos cuatro trozos y cuatro trotos o bien marcamos y luego vamos con con la tabla de marcar lo hacemos con la cizalla si tenemos doblador lo hacemos más mano con un buril y lo único que hay que hacer es seguir esto que tenemos aquí empezamos fijaros vamos a ir viéndolo bien lo que tenemos aquí es lo que tenemos aquí vamos a empezar a marcar a uno y medio a uno a uno y medio y a uno de aquí para aquí de aquí para aquí de aquí para aquí y luego ya os digo cómo corta pues venga yo voy a hacer lo voy a doblar con el doblador y entonces sería uno y medio voy a irme arriba para que lo veáis tengo la costumbre de medir aquí abajo uno y medio hemos dicho seguimos con uno o sea que vamos al dos y medio os comento cuanto mejor hagamos esto y luego también los cortes las medidas en los cortes nuestro marco va a quedar más mejor más perfecto más bien más mejor encuadrado bueno vamos a nuestro uno y medio uno vamos al uno y medio con lo cual sería el 4 y luego el último que es uno al 5 bueno pues esto exactamente lo vamos a hacer por todos los lados tenemos todo marcado a ver si no se va a ver muy bien y por detrás por detrás se ve un poco mejor van a quedar bueno exactamente me veis aquí hacer un montón de rayas todos estos cuadritos al marcar es lo que queda aquí todos esos cuadritos de acuerdo vamos a marcar algo más no importa que lo hagamos aquí y aquí o aquí y aquí os digo que es lo que vamos a marcar vamos a hacer dos rayitas más dos marcas más a continuación por ejemplo vamos a hacerlas vamos a hacerlos aquí fijaos esto es lo que tenemos esto es lo que tenemos aquí aunque no se vea muy bien pero bueno lo vais a ver aquí aquí tenemos los cuadros y aquí tenemos los cuadros vamos a ir aquí mirad y vamos a la distancia va a ser esta uno y medio porque porque lo que vamos a hacer es este corte el corte que nos va a dar el inglete entonces tiene que ser de uno y medio porque es el ancho que tenemos aquí aquí vale como hacemos eso pues solo tenemos que hacer cuatro no no todos ya os digo que o dos cabeceras o dos cabeceras yo he cogido estas pues tenemos que ir a uno y medio a ver porque esto es un poco complicado aquí a uno y medio del último y marcar sólo dos huecos aquí a uno y medio del último y marcamos dos huecos y lo mismo aquí a uno y medio dos huecos y todo esto fuera de 111 iríamos a un centímetro dos huecos lo mismo vamos a ver si conseguimos hacer eso y que se vea o sea aquí tenemos hemos marcado os acordáis a uno y medio esto es viento verdad si habíamos marcado a uno y medio a dos y medio uno de un centímetro a cuatro centímetro y medio y a cinco un centímetro bueno pues ahora vamos a centímetro y medio que serían es seis y medio y esto ya vamos a hacerlo para no perdernos vamos a hacerlo así y vamos a marcar hasta los dos primeros huecos y sólo los dos primeros huecos que hay aquí o sea vamos a marcar esta es la posición los dos primeros huecos huecos de aquí este y este vamos con otro hemos dicho que centímetro y medio sería seis y medio y marcamos los dos primeros y lo vamos a hacer también pues en los otros dos lados aquí será más fácil hacerlo aquí abajo y voy a hacerlo aquí abajo lo mismo bueno como aquí no se ve prácticamente nada vamos a reproducirlo aquí lo que esta esquina es esta esquina aquí tenemos el uno y medio uno uno y medio uno y luego siguiente a este uno y medio más y lo que os explicaba y sólo tomando dos cuadros bien cómo vamos a hacer esto bueno esto es lo que luego tenemos que cortar mirad tenemos que venir vamos a marcarlo muy bien y vamos a cortar aquí recto en estos dos y aquí es donde vamos a hacer el cruce y vamos a venir así vamos a cortar así y luego esta parte de aquí ya la vamos a cortar entera así fijaos estos dos que hemos marcado mayores a continuación de todos los demás y sólo por aquí y aquí aquí y aquí aquí y aquí es lo que vamos a cortar aquí o sea que el corte que vamos a dar es esos dos que hemos marcado sólo los dos cuadros así y luego vamos a sacar el trozo entero y lo que nos tiene que quedar es esto venimos aquí es que se ve poco sí que yo tenía marcado el primero vamos a intentar dar estos cortes muy bien ya os lo dije antes porque es lo que hace que luego esto coincida fijaros lo mejor posible y que de lo más encuadrado posible entonces vamos a hacer exactamente lo que vamos a empezar por este lado que es igual que este pues nos vamos a estos dos que hemos marcado solos que están aquí aquí en este punto es donde vamos al cuadro y hacemos la diagonal vamos recto y luego este va a salir entero aquí está la misma figura por el otro lado a los dos la diagonal el cuadrito y entero esta es la figura que tiene que quedar y ahora pues se trata de doblar todo una vez de que lo tenemos doblado todo ya vamos a pegarlo directamente bueno os quería recordar que en las cabeceras que elegimos fueron las las de la zona estrecha pero esto que hemos hecho aquí podría haber sido hecho en este lado sin problemas aquí 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 y aquí y éstas no no tiene mucha importancia como veis esto ya prácticamente sale solo esto lo vamos a formar así y ya prácticamente va cada cosa a su sitio fijaros como se muerca se monta el marco con bastante facilidad mirad pero hay que tener un poco de paciencia para montarlo y que quede muy en las esquinas muy 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 bien y aquí vamos a echar la cola y que igual que hicimos en el otro lado aquí abajo y aquí vamos a echar aquí y aquí en estos bordes no os metéis mucho hacia el exterior para que no intentar que no rebose y ahora vamos a trabajar un poco la esquina bueno y si todo está bien nos tiene que salir un marco interior de 15 por 10 exactamente era lo que queríamos pues así sería vamos a hacer alguna cosilla que que pasa con este este nada este es muy sencillo queremos un marco de 10 por 10 o sea que queremos que en el centro queden 10 por 10 pues si luego vamos a hacerlos de tanto la altura como la anchura del marco de un centímetro es pues muy fácil sabemos que nos va a comer por aquí por aquí y por aquí por aquí o sea que sería la parte de abajo de 12 por 12 10 11 12 10 11 12 y aquí pues tenemos tenemos que añadir tenemos que añadir 4 de un centímetro 1 2 3 y el que va por debajo 4 4 por arriba y 4 por cada lado eso ya veis cómo va a cuanto a 4 y 4 8 12 12 12 más 8 por un lado y 12 más 8 por el otro 20 y 20 habíamos dicho y retomamos que entonces habría que cortar el papel de 20 por 20 bueno aquí ves que veis que no es cuadrado es rectangular lo tenía de antes pero no tiene importancia y una vez de que te lo tenemos todo marcado esto sí que son un centímetro un centímetro un centímetro sabéis que tenéis que hacer esto en una de las cabeceras mira aquí lo volví a hacer en éstas podría haber sido perfectamente aquí aquí en estos aquí aquí hay ahí pero no sé por qué tengo tendencia a hacerlo en el más estrecho aquí además estamos hablando de uno que va a ser cuadrado con lo cual da lo mismo que cojáis una cabecera otra marcáis 1 2 3 4 y el que en el quinto marca y sólo un centímetro porque todos de un centímetro en los dos primeros cuadros y volvéis a hacerlo aquí y volvéis a hacerlo aquí y volvéis a hacerlo aquí y aquí nada tienes que cortar así 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 y luego quitar esto siempre tenéis que hacer esta para darle luego pie a que salga esto de aquí y una vez de eliminar esto pues procedéis como aquí que queréis hacer algo completamente distinto queréis que esto tenga altura mucha altura a 3 centímetros pues nada y uno solo de anchura pues como siempre cuando empezáis a marcar 3 centímetros que es lo que va a continuación de esto 3 centímetros 1 3 centímetros 1 y cuando llegáis aquí 3 centímetros 3 centímetros las dos primeras y os quedará una altura así y una anchura así y a mí una vez que se coge la onda digamos es muy fácil de hacerlo de todos los tamaños que queráis tener siempre en cuenta eso que aquí hay que hay que contar hay que sumar a esto lo que la anchura por ambos lados y nada más vamos a hacerle algo bonito a este ya que lo tenemos así vamos vamos a hacerle una caja como si fuera una caja de cerillas bueno ya veis el papel creo que queda es muy chulo también por aquí vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí aquí tenemos tenemos que tener 13 13 por 18 evidentemente y aquí tenemos 1 vamos a ajustar un pelín vamos a darle un milímetro más 13 con 1 bueno bueno esto creo que vamos a poder cortarlo ya directamente a 18 vamos a darle un 18 con 2 para no andar prefiero más quitarle un milímetro que que me quede escaso 18 18 con 2 vale bueno bueno esto como veis sería lo que cubriría aquí a ver hasta así y nada esto es muy sencillo tenemos que dejar una pestaña de un centímetro que sea lo que lo que a ver yo creo que es mejor sacar siempre los croquis que volveros locas no esto realmente es el rectángulo que veis aquí ya tenemos el el ancho y ahora vamos a hacer lo que envuelve necesitamos un trozo de hemos dicho que tiene 13 13 con 1 necesitamos un trocillo este vamos a ponerle uno con uno necesitamos otro trozo de 13 con 1 lo veis necesitamos la otra la otra parte necesitamos otro trozo de 1 con 1 y necesitamos una pestaña para cerrar todo el conjunto la poneremos de un centímetro no vamos a no vamos a andar sumando ni demás vamos a hacerlo directamente aquí mirad y luego ya marcamos hemos dicho que necesitamos un trozo de 13 con 1 1 con 1 otro trozo de 13 con 1 otro trozo de 13 con 1 y una pestaña que vamos a dejársela de 1 bueno pues nada marcamos todo eso y 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 bueno y si ahora no he ajustado demasiado 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 bueno pues parece que se deja querer hay que buscar alguna manera de poder tirar de la caja sin tener que andar metiendo los dedos así y y ahora de momento habrá que hacerlo y y vamos a seguir haciendo cosas guapas vamos a poner el fondo de las flores también aquí aquí tenemos 10 por 15 lo es típico medio centímetro menos y bueno la apertura lo he solucionado así he puesto dos pequeños tiradores muy pequeños uno está aquí en la parte de atrás y el otro está aquí en la parte de abajo también con lo cual cerramos y cuando tenemos que abrir acogemos por ambos lados y sale perfectamente yo tenía un troquel con forma de tirador también puede ser un semicírculo o un círculo entero y doblado eso ya como veáis facilita muchísimo entonces nada yo creo que lo que vamos a hacer es decorar yo por dentro no le voy a hacer nada sería para una foto o para lo que queráis o para unos caramelos o para unos collares o lo que queráis voy a decorar un poquito por fuera entonces voy a hacer algo para poder meter una tarjeta dedicada o lo que sea con respecto a lo que hay dentro entonces bueno yo tenía este troquel que es un bolsillo si no podéis hacer un bolsillo vosotros y esto es el mismo cartulina con la que he realizado el marco el marco la tarjeta que vamos a meter dentro bueno vamos a utilizar este mismo papel para que por el otro lado también tienen todo lo que hay dentro con tonos iguales voy a aprovecharlo y para que por detrás quede igual que el resto entonces la he cortado de 13 por 10 y vamos a ponerle un filo alrededor vamos a redondearlo lo voy a redondear a un cuarto al final he puesto también un tirador al tarjetón yo lo he preparado para escribir por aquí arriba pero bueno también puede ser que queráis que quede escondido lo que vayáis a escribir pones algo colorido por arriba más que nada para que resalte y por abajo el filo y lo de atrás pues lo ponéis en blanco para poder escribir por atrás y yo creo que con eso ya es suficiente vamos a decorar bueno yo tenía estas flores da la casualidad de que son perfectas para aquí no voy a complicarlo mucho vamos a ir aquí así que una irá como por aquí la otra irá como por aquí vamos a cubrir esto un poco para no fastidiarlo dejamos que se seque y hablamos otra cosa apartamos nos gusta mucho el bolsillo como ha quedado nos gusta un bolsillo calado pero no tenemos no tenemos un troque de bolsillo como ese yo aquí he preparado un bolsillo bueno lo típico cogemos el cacho que necesitemos una pestaña por cada lado de un centímetro, centímetro y medio como queráis cortamos los ingletes para que se forme yo voy a buscar por ahí algún troquel voy a intentar hacer un bolsillo calado no va a quedar como ese pero con los troqueles que tenemos vamos a intentar aprovechar para hacer algo y os enseño luego los troqueles más o menos para hacer para una idea y el bolsillo aquí veis algo algo que está exento y algo que está incrustado esto es este tipo de troqueles que luego tienen otros que puedes adaptarlos a este pero este ya sabemos que no corta solo corta la parte interior y luego está este tipo de troqueles que sabéis que lo va a sacar todo este también lo podéis utilizar porque realmente lo que os interesa es la parte superior entonces la parte de atrás hay que ajustarla y lo más sencillo esto es papel normal no es ni cartulina ni nada de eso en zonas donde podamos y no se vayan a ver por el otro lado ajustarlo para que se quede ahí bueno yo en este caso lo he hecho así buscad siempre un troquel que tenga zonas que sí que corten pero que tenga zonas donde os podáis permitir fijar como estas de aquí y eso sí yo lo he hecho muy rápido pero esto muy 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 pero que muy bien pegado lo digo porque luego esto va a ser un bolsillo y tiene que entrar un tarjetón y ese tarjetón no puede estar enganchándose con nada por eso tiene que estar muy muy bien pegado os enseño bueno esta era la el troquel que os digo que no corta luego esto sí que tiene otros que adaptándolos ya te va a cortar la parte entera de estos troqueles tenemos alguno se pueden buscar y no por favor no me preguntéis dime pedas enlaces porque yo no tengo ni idea ya de dónde tienen años y no sé de dónde salieron estos troqueles yo lo que os digo es que busquéis entre lo que tenéis y que perfectamente se puede hacer un he hecho solo dos cositas podréis poner más cositas alrededor para poder sacar un bolsillo troquelado bueno esto por ahí y nada yo creo que esto lo vamos a dejar entonces así aquí lo importante realmente era hacer el marco hacerlo en diferentes medidas y bueno lo demás va a salir surgiendo poco a poco y según va surgiendo pues yo os lo voy contando decoraciones bolsillos y demás bueno pues lo dejamos aquí venga un saludo a todos y y y y y y y y